Se resata, de tal cabra una venta huelata Hace calor, en la playa esto apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Que el agua pone pa atrás, me miro arriba abajo le gusta y me dijo papi Returro el fronteo porque se que no les da Esa lleva maquilla aquí la mía anda enfierrada Pa' acá, pa' allá, playa y le manda Que de, que de, que de gracia La policia quiere cortar la vagancia Y yo que justo estaba puesto pa' la circunstancia Quemando un blon con los ojos como en Asia Ey, como en Asia Que de, que de gracia La policia La policia Gracias por ver el video.